La Pastoral Social de la Diócesis de San Isidro de El General organizó el conversatorio popular con aspirantes a diputados por el Cantón de Pérez Celedón. La actividad se llevó a cabo en Casa Sinaí, donde dieron a conocer las propuestas y los temas de interés para el desarrollo del Cantón y así incidir en un voto consciente e inteligente en las elecciones del próximo 4 de febrero. A continuación les presentamos quienes estuvieron presentes y sus propuestas. Jonathan Martínez, Partido Comunal Unido. Lograr que a las asociaciones de desarrollo se les cancele o se les dé el 2% de impuesto de la renta que se da o que se tiene que dar y no un estimado como se hace actualmente, porque actualmente se les da un 0.25% a cada asociación de desarrollo. Aproximadamente un estudio que se hizo, el 2% de impuesto de renta le correspondería de 12 a 15 millones a cada comunidad. Delia Zamudio, Partido Renovación Costarricense. Yo creo que para mí es muy importante tres diseños. Uno, la familia, conociendo las necesidades que presenta la familia para poder brindar propuestas de prevención y oportunidades de mejoramiento y crecimiento de una forma integral y así impulsar una mejor convivencia familiar y desarrollo de habilidades para la vida. Iván Chacón, Partido Liberación Nacional. Incentivar el emprendedurismo, ¿verdad? Como medio para que nuestros ciudadanos puedan crear pequeñas y medianas empresas. Vamos a incentivar el turismo en nuestra región, explotar tantas bellezas naturales que tenemos, ¿verdad? Para lo cual nos estamos proponiendo la creación del aeropuerto en la zona sur. Asimismo queremos incentivar el que inversionistas locales, ¿verdad? Y extranjeros pongan sus ojos en nuestra región. Pero para eso tenemos que brindarles las condiciones óptimas, ¿verdad? Juan Marcos Vargas Borges, Partido Movimiento Libertario. En el Partido Movimiento Libertario nosotros entendemos que hay que quitar las trabas para el desarrollo personal de las personas. No todos pueden estar soñando que van a conseguir una plaza en el Estado, porque el Estado solo va a seguir creciendo y endeudándose. Los verdaderos héroes de este país son los empresarios. Y digo héroes porque es demasiado difícil. Hay una cantidad de trabas, impuestos y requisitos. Sandra Angulo, Partido Nueva Generación. Hace año y medio más o menos se aprueba el decreto de zona económica especial que lo declara de interés público este gobierno. Yo, Sandra Angulo, me comprometo a incidir para que se dé el interés público que corresponde cumplir a ese decreto. ¿Por qué? Porque un desarrollo como el que propone, se propone, definitivamente impactaría de manera positiva al cantón. María Vita Monge, Partido Unidad Social Cristiana. El promover y seguir trabajando, así como lo ha hecho nuestro alcalde al día de hoy, que es seguir con los caminos, la infraestructura vial es muy importante para este cantón. Necesitamos seguir trabajando con las vías de acceso hacia San José. Necesitamos puentes hacia el lado de la playa. Necesitamos más caminos. Daniel Rodríguez, Partido Republicano Social Cristiano. Escogí de estos 22 temas. Escogí familia, porque para mí es el principio fundamental de la sociedad. Escogí educación, porque es la vía para sacar a la gente de pobreza. Escogí salud y seguridad. Escogí la juventud para llevarle un bono que se llama el bono dual joven. Dixiana O'Connor, Partido Acción Ciudadana. Nuestro compromiso va a estar, y digo nuestro compromiso, porque un diputado no legisla solo, es en equipo con el resto de la fracción, con comunicación y el gobierno local. Es sumamente importante que nos ocupemos de esos sectores más desprotegidos. Ariel Robles, Partido Frente Amplio. El agro como motor de la economía cantonal. Si el agro está mal, está mal Pérez Celedón. No podemos pretender que las cosas sean diferentes. Hay que ver con el tema de transporte público. Nosotros vivimos lo que fue un tarifazo en este cantón, un garrotazo que se le dio a los usuarios. Realmente debemos nosotros hacer un cambio de rumbo en términos de cómo se está manejando la energía. Laudato Si, del Papa Francisco, habla puntualmente del ambiente como fuente de la vida. Marvin Fernández, Partido de los Transportistas. Tienen que transportar a sus trabajos, los que tienen que salir de una u otra manera. Y en el Partido de los Transportistas hemos luchado por ser escuchados por los gobernantes. Y nos dimos cuenta, un grupo de hombres y mujeres, que teníamos que crear un proyecto. Y creamos el partido para que, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de la ciudadanía, tener voz en el Parlamento. Y creamos el partido para que, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de ustedes,